Es un gran momento, Ernesto, desde que arrancó lo que es la apertura. Hoy, un buen resultado lo puede dejar, todo dependiendo de lo que pase en el día de mañana en el Clásico, como uno de los líderes de este campeonato. Sí, tras un año muy malo el año pasado, se cambió el plantel, nuevo cuerpo técnico, nos salvamos del descenso por una gran gestión de Mario Saralegui, pero bueno, se tomó la decisión de traer un técnico del interior, un técnico con antecedentes, de haber logrado un torneo apertura y principalmente un torneo clausura, que había dirigido un equipo similar al nuestro, con los mismos problemas como es Plaza. Y bueno, se cambió, prácticamente se trajeron 15 jugadores y han rendido lo que esperábamos. Cosa contraria nos pasó el año pasado, y este año estamos bastante conformes, todavía falta mucho, pero es un buen comienzo del club. Hoy es un partido fundamental, todos los partidos, se dice que son bisagra, pero hoy es un partido fundamental por el hecho de que si obtenemos 3 puntos, quedamos en carrera para una definición con defensor nacional y Peñarol, que está en la primera posición. El resto se habló hoy mucho de lo que son en estos últimos días del tema político que atraviesa lo que es la calle Guayao, más precisamente la asociación del fútbol uruguayo. ¿Hubo reunión precisamente entre los clubes? ¿Qué se puede cantar? ¿Qué se puede hablar de lo que fue esa reunión? Bueno, mirá, constantemente estamos en reunión. Somos 9 instituciones de primera división y 6 instituciones de segunda, lo cual hacemos mayoría en los consejos de liga de primera y en el consejo de fútbol profesional. Estamos constantemente reunidos, tratando de planificar y tratar de buscar acciones en conjunto. En definitiva, no tenemos nunca respuestas desde el Ejecutivo a quien, bueno, la votación mandata para buscar un mejor fútbol, entonces tratamos de buscarla o encontrarla nosotros. Nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que este modelo está totalmente permido, hay que buscar un cambio. Y bueno, encontramos una solución ya que no se nos habilita la liga, porque la liga está debilitada, tiene sus autoridades, tiene su estatuto autorizado por el Ministerio de Educación y Cultura, aprobado por la Senade, pero bueno, no logramos sentarnos con el Ejecutivo para comenzar a trabajar en los convenios de colaboración, lo cual daría punto final y el comienzo de una nueva liga en el fútbol uruguayo ligada a la Asociación Uruguaya del Fútbol, porque muchas veces se habla de que se quiere crear una liga con la autonomía tal que se desprenda de la Asociación Uruguaya del Fútbol, eso es imposible, ¿verdad? Queremos algo similar a lo que tiene Tenfield. Y bueno, hasta que eso, mientras eso no se dé, tenemos que buscar los cambios en el fútbol por medio del Consejo de Fútbol Profesional, en el cual tenemos nuestra autoridad, que es Héctor del Campo, y tenemos la autoridad también, Fernando Marasco, en la Liga Profesional. Entonces esas reuniones son trabajo constante para buscar soluciones en este fútbol que cada vez es más costoso y que la verdad, la verdad, va a llevar a que en poco tiempo las instituciones tengan problemas graves económicos, porque ya ahora con los costos que tenemos, con un déficit de 20.000 dólares, de 30.000 dólares, todos los meses que debemos liquidar, sin perjuicio de los planteles que han aumentado el presupuesto de todas las instituciones, se ha tornado muy, muy difícil manejar las mismas, ¿no? ¿Qué te dejó lo que fue precisamente esa conformación de la plancha del Ejecutivo? ¿Quedaste conforme, inconforme? ¿Cuál es tu opinión? Representa la voluntad de Ignacio Alonso de seguir de espalda a los clubes. Fíjate que Peñarol no está dentro del Ejecutivo. Está Nacional, que lo ha respaldado. Está ahora los clubes gerenciados, en donde Carlos Mantas va a integrar el Ejecutivo, pero queda fuera Peñarol. Me parece que va a haber un desequilibrio muy grande, ¿no? Pero representa la voluntad de Alonso en jugar y tratar de gobernar con los clubes gerenciados, olvidándose de que de este lado hay instituciones con mucho prestigio, con mucha historia en el fútbol, que hicieron el fútbol profesional. Pero bueno, se ha gobernado cuatro años de espalda y por ahora, por lo que vemos, y como está conformada la plancha, se va a seguir gobernando de espalda y buscando otros intereses que no son los intereses del fútbol. Ernesto, nueva canción, nuevo himno también para lo que es Cerro Largo. Sí, sí, sí. Hace un tiempo veníamos trabajando con una composación de Damián Luzardo y Facundo Marenco, con la música y de la trasnochada, y voces también de integrantes de la trasnochada, tenemos el nuevo himno que representa la idiosincrasia de nuestro pueblo. El sentir desde una sociedad con tip que le fuimos tirando y conversaciones que mantuvimos durante mucho tiempo, se logró esto, que es un gran trabajo y las felicitaciones para ellos y esto es un regalo para toda la parcialidad de Cerro Largo. Muchas gracias, Ernesto, por la nota. Esta canción que estamos escuchando en lo que es este momento es el nuevo himno de este equipo de Cerro Largo. Gracias, Ernesto, por la nota y suerte para lo que se viene. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Así pasó, compañeros. Ernesto Dele, el presidente de Cerro Largo Fútbol Club. Muy bien, Gabriel, allí la palabra justamente del presidente del equipo Arachana. Este Cerro Largo que quiere ni más ni menos que cerrar el viernes.